¿Qué onda gente de YouTube? Soy Fede Macay, bienvenidos a un nuevo video. Estoy con Henry, estamos en La Paz y nos han invitado a comer, ¿o no? Ah, ya estamos aquí hermano. Ya nos están gritando. ¿Ya nos están gritando? Ah, ¿nos subimos? Ah, bueno, ahí están los amigos que nos vinieron a invitar a comer, que bueno, claramente es Bachi con quien vinimos y estuvieron viendo los vlogs. Y vinimos a comer, no sé qué vamos a comer, vamos a aventurarnos en una aventura nueva, aventura gastronómica. Tienen un nuevo video acá con Federico Macay. Les avisamos que pronto se vienen los videos turísticos, pronto empezamos a viajar. Ya pronto, de mañana fácilmente ya. Listo. Nos vemos en la aventura gastronómica en 3, 2, 1. Empezamos con una gasuela de pollo, de pollo diríamos nosotros, y esta es con una sopita de maní. Sí, pero le falta la yajua. ¿Le falta la yajua? La yajua a tomar. Y vos, Bachi, ¿qué tal? Yo sopa. ¿Cómo van los días acá en Bolivia? Y con un poquito de calor. Hace calor, ¿no? No, acá fresquito igual. Sí, sí, hace fresco a la noche y de día calor. Pero bien, la estamos llevando. Y ahora qué vamos a comer. Es el picante, pique a los machos con chabambinos. Pique a los machos con chabambinos. Bien con chabambinos. ¿Con quién estamos? Presenta la... Eh, Moni. Acá Moni. Mónica Hergueta. La jefa. Hemos reaccionado a su música. Mirá, vamos a darle. No, no. ¿Y vos? Bien, amigo. ¿Ya? Qué bien. Esto está bueno. ¿Esto es para resucitar o no? Igual. Es la primera vez que un argentino pide sopa. No, ¿cómo? Todos los argentinos carne, carne, carne. No, a mí me encanta la sopa. Igual, mirá, yo no tomé alcohol. Pero viste que si tomás alcohol. Sopita el otro día, uh. Qué rico, Dios mío. Qué delicia. Con su miradita. Henry disfrutando. Ya se mancha toda la cara, mirá. ¿Cuándo? ¿Dónde? Acá. Un queso, carretera. Delicias. Un queso como el Santa. Muy lindo. Y terminamos. La pasuela de pollo como buen crack que somos. Pachi, no se la puedo terminar. No te la puedo creer. No lo puedo creer. Cero, no terminó nada. Mirá acá, mirá. Todo sobrado, nadie lo comió. Y yo ya no estoy, no estoy para las otras andanzas de comer todo. ¿Y vos? ¿Tocamos como tranquila, amigo? No, nunca. ¿No sabes lo lindo que te ve al lado del perrito ese que está ahí? ¿Vamos a la feria? Vamos, yo me cansé de comer. Y no puedo respirar. Y acá estamos en las estaciones. ¿Estaciones de cómo? Estación Central. Y acá estamos en el teleférico. Y vamos directamente a la feria a comprar ropa. Remeras. ¿Vos decís? Estamos a 3.600 por ahí. Y vamos a ir a 4.000 un poco más de altura. Que se pudra. Sí, que se pudra. Que se pudra. Mirá, vamos a ir acá. Uh, sale la real foto ahí. La real academia de la foto. Teleférico parte 2, ¿no? Volvió el sabor refrescante que Sprite pediste. No me pagó, pero bueno, ya fue. La publicidad que no te paga a la publicidad del teleférico. Me acuerdo. Ya. No, no. 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 que lindo, nuevamente en los telefélicos papá que vajera ¡Again! 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 ¡Mira que vista papá! ¡Impactante! ¿No? ¿Te gusta mi vista? ¡Ja! ¿Qué dice? ¡Mira que bonito! 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 ¿Cara con el one seco? Tienes las cosas de primer amor que nunca se olvidan No puedo morirme sin volverte a ver Micho, ¿qué hago marca? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mucho, ¿qué hago marca? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mucho, ¿qué hago marca? Amor, amor, amor prohibido Prohibido Es la base, papá Miren la zona arcoiris, papá, ahí está todo así, ahí está de todos colores ¿Y por qué se llama así? Por los colores, ¿no? Y tiene obras maestras, pinturas de mamá y mamá ¿Colocen las pinturas de mamá y mamá? Famoso aquí en... Ahí están en los estadios... Fueron hasta Kinder nomás, no saben Esos edificios de colores que ven en el Alto, por ejemplo Que están apareciendo mucho en algunos videos por Facebook, ¿no? Por internet Han sido diseñados por este pintor mamá y mamá Bueno, ya hemos bajado, ya estamos en la estación de la feria Y nos vamos a comprar alguna ropita, alguna remerita A conocer la feria del Alto, que no la hemos... No la conocimos Uh, mirá, ahí tenemos el cartel del Alto Eh, vamos a sacar una foto allá 4.095 metros de altura, boludo 4.095 metros de altura, épico Y... Vamos a comprar ropita Acá estamos con mi brother de la base Algo tiene que haber, eh Vamos a comprar un par de remeras, unas cazaquitas Algo tiene que haber Y bueno, vamos a sacar una foto en el Alto Vamos a ver si compramos ropita Y a que continúe la aventura, pa Miren lo que es esto, boludo No me la conté Mirá What the fuck Esto es el Alto, cabrones De la locura Aquí está la feria Donde ya... Comenzamos Lo mejor de la gastronomía peruana A comprar... Pase joven Pase joven A ver que tal Rica gastronomía peruana Mirá la tocampera de Dios Somos Cevichón Perú Donde la gente linda saborea lo mejor de la gastronomía peruana Oh shit Nooo Mirá esa remera de trampa Mirá esta amigo ¿Cuanta? ¿Cuanto están? Pase, pase señal Anitta Pase en ese segundito de saborea La Rica gastronomía peruana Todos muchos, Pablo Dieh... Una epícara Saben que somos extranjeros Sí ¿Cuanto les quiso cobrar? La Rica gastronomía peruana Los invitamos a pasar A Dios que sienta. ¿En cuanto a San Diego? como me gusta el alto boludo, I love el alto huele a chile, huele a mar comida perona, comida perona el pescado, marisco marisquitos tenemos fresco hervido y ahí tenemos el caldo de cardán ahí tenemos el torito porque es el pene del toro como te gusta el pene del toro a vos te gusta el caldo de cardán? no, no, si te encanta te encanta Henry a mi me gusta el chorizo pero el chorizo el chorizo argentino mira si se te rompe el auto tenes que venir al alto amigo porque tenes todo absolutamente todo yo me compre unas medias por 10 bolivianos 3 paredes de medias por 10 bolivianos muy barato dicen que es un poco peligroso andar con el teléfono pero yo me la juego yo últimamente tendré que cagar piña con alguien no, con nadie puro amor y paz amor y paz y amor y paz en la paz me pongo barbijo acá, mirá así nomás mirá la camperita que me acaba de dar acá mi compa en el alto papá qué opinas de la feria del alto la feria más grande de Bolivia sí, de Bolivia desde qué hora estás acá desde las 8 hasta las 6 de la tarde ¿hace cuánto trabajas acá? eh, trabajo mucho, 10 años ya 10 años mucho comercio, mucho todo mucho de todo se gana la vida completamente acá sí, se gana, se gana se gana invitarlos a todos a la feria del alto a conseguir ofertas ya, vengan a la feria del alto a la 17 de julio a la Riegel vengan aquí buenas ofertas, buenos precios ahí de todo jajaja y mirá lo que yo andé a la venta bueno, está a la venta bachi el día de hoy acá es la mejor de cosas se encuentra acá mirá mirá el fuego acá de mar acá está oh, esa, comprate esa esa no, mirá esa hermosa acá me compré un juguito de coco por un bolivianito seguimos acá en la feria tengo que admitir que que nada que como soy extranjero me quieren cobrar más caro eso sí me re doy cuenta ya me doy cuenta porque fui a un local a preguntar por un pantalón me dice 60 bolivianos le digo un talle más ah, 72 bah, por qué más caro si un talle más no, por qué más tela pero bueno pasando la repiola igual vamos a ver si compramos algún pantalón sin que nos caguen ok compramos tres calzoncillos por 45 bolis teneme un segundito al toque medias calzoncillo la campera de regalo y vamos a ver si conseguimos un pantalón necesitaríamos o no con las compras del DEI se vende mucha tecnología encontré un PCP a 500 bolivianos hay de todo venden celulares de todo se encuentra todo loco la verdad que no puedo creerlo me gusta que usan la voz de loquendo para las cosas para publicitar fue un boxe te dije salame boli te lo vas un Dipsman esta es la parte que me gusta donde escarbás y encontrás remeras como estas que valen 10 bolis o esta 10 bolis mirá esta super americana amigo nuestro estilo mirá 10 bolis va como piña esa me la llevo de toque vamos a ver si encontramos una más mirá la camperita violeta hermosa una Reebok celeste mirá lo que es una Reebok roja mirá y la camperita naranja para el invierno todo por 80 bolivianos mirá nunca había una oferta tan grande toma gracias Reina ahora puedo decir que hicimos una buena compra no? me estabas molesta incluso la primera vez que nos sale una bien vete 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 chaval vamos a volver nos sale una bien una bien estamos felices papá bueno estoy re contenta con esta campera que me compre acá en la feria del alto alta llevo una bolsa llena de ropa re barato compre compre 4 camperas 80 bolivianos un vendedor me vendió me regaló una porque lo conocía era feliz de haber conocido este lugar me encantan las ferias me fascinan me vuelvo loco puedo estar 5 horas no puedo creer la cantidad de cosas que se venden acá también y nada acá estamos junto a Henry junto a todos pasándola bien pasándola nice ya saben que si les está gustando el vídeo dejan un me gusta un comentario suscríbanse seguimos creciendo seguimos creando digan acá en los comentarios que otros lugares tenemos que visitar acá en la paz que vamos a estar visitando igual sigue 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 este blog mira esta desodorante perfume cholitas mousepad computadoras mira te voy a mostrar 80 bolivianos 10 bolivianos no que buena campera mira esa está re buena wow esa está brutal cuando preguntás 140 140 algunas cosas que están muy buenas son caras hasta tablets vi que vendían los teleféricos todo que lindo que es la paz es infinito esto loco no termina más es una locura no termina no termina y mira y encontramos un montón de productos acá raros tipo de todos lados mira coca cherry y todo y nos reconocieron y nos dieron unos taquis diga donde se puede conseguir todo esto doña en la quintanilla a la altura del teleférico azul rojo y blanco mira dos productos de todas partes del mundo mira probando la coca cola cherry tomate un trago que salga a caramelo rico todo tipo de productos en todo lugar gracias genia hola alfredo estamos con alfredo que nos hemos encontrado acá en la feria junto a su local que tiene un montón de productos de todas partes del mundo el palacio de las golosinas el palacio de las golosinas el palacio de las golosinas porque aquí encuentra de todo sea peruano argentino chileno que buena onda que buena onda el local le estoy haciendo probar cosas argentinas a henry miren el fantache no puedo creer que te estoy haciendo probar esto viste lo bueno que esta y este es una masa ese es este es como el para la leche con chocolate oh si si con eso quedaria bien y este es mac no es tan famoso pero se vende bastante pero con dulce de leche es muy rico muy rico así que mando un saludo acá al canal un saludo para Federico Macay desde Argentina de todo el corazón un saludo hermanazo gracias papá gracias por venir aquí a Bolivia disfrutando disfrutando bueno y acá nos estamos despidiendo de la feria 16 de julio de la ciudad del alto en La Paz una experiencia muy piola hemos comprado de todo más que nada hay camperitas y espero que les haya gustado el video ya saben que pueden poner me gusta suscribirse y comentar y nos vemos en un próximo video chau y bueno como esta finalizando el video los dejo con esta vista mientras se van suscribiendo poniendo me gusta y demás mira que bonito chau